Oigan, la verdad, yo no me mantendría tan cercano de un bicho de este calibre. Nada más porque lo saben los del Matán Parque Ecológico. Mi, gracias, muy amables, gracias, dinosaurios. Bien, oye, qué guapa te ves hoy, eh, a ver, ábreme los ojitos. A ver, ábreme un ojito. A ver, a ver, ábreme los ojitos. A ver, ahí está, está tímida, abre los ojitos. A ver. Jefe, es que está enojada porque estamos desenterrando a su abuelita aquí. Entonces, está medio molesta, pero no. Ya, ya, tranquilo, déjalos abiertos los ojitos, ya, ya, ya. Ah, eso, 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 ahí está. No, hombre, la cosa. Oiga, mire, acérquese. Le voy a presumir algo de lo que ya también estrenamos el día de ayer. Ya entré en funciones. Ayer en compañía de nuestro director general, Benjamín Salinas Saba, inauguramos el cubo. Ven, compáñame por acá. Y la pregunta es, ¿usted se atrevería a entrar al cubo? Digo, ¿cómo lo ve? ¿Usted se atrevería a entrar a este cubo? ¿Usted tendría la posibilidad de dar unas vueltecitas y sentirse a la mitad del mar? Ahí se está acercando el puente. Listo. El puente está en posición. Ahí usted va a subir. Vamos a cerrar las puertas. Ahorita ya es para que baje la gente del puente. Y hay que esperar a que la gente suba. Usted va a entrar. Vamos a retirar el puente. Véngase por acá, véngase por acá. No creo que Juan Carlos tenga el valor de hacerlo. Juan Carlos tan solo va a cerrar puertas. Ya se despidió de los que están ahí metidos. Vamos, listo, cierra. Y le voy a preguntar a usted, después de que traiga su juguete para entrar a la Villa Juguetón, ¿se atrevería a hacer lo que va a suceder ahí adentro? Hay gente adentro del cubo ahora esperando nada más la señal. Ya se cerró la puerta. Y bueno, esperemos a ver qué sucede con ellos. ¿Se aventaría o no se aventaría? Esto y mucho más en la Villa Juguetón. Oye, escucho hasta acá los gritos. Bueno, ya ni modo. A uno se le revuelven las ideas y engañamos los sentidos. Es una experiencia 4D que le invito a vivir. Gracias y voy al estudio en un momento. Yo me subí. ¿Y usted? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!